El objetivo de nuestra empresa es la actividad física y acción social. No sé si lo sabríais, pero uno de los problemas más importantes de España es la obesidad infantil. Para solucionar este problema hemos creado un box de CrossFit que está dirigido a un grupo de personas de entre 14 y 18 años, que es lo que la hace innovadora. Bueno, el CrossFit en España lleva relativamente poco tiempo, 5 o 6 años. Nuestra ventaja competitiva es que no hay ninguno que esté fijado en lo que es nuestro objetivo, los adolescentes entre 14 y 18 años.